¡Feliz año nuevo! ¡Feliz siglo! ¡Feliz milenio! Si es que vives más de un siglo, claro. Cartoon Network y solo Cartoon Network te trae los más nuevos y originales Cartoon Cartoons jamás producidos para empezar el año 2000. Y continuaremos con esa fiesta por 54 horas porque queremos comenzarlo con mucha diversión. Así que te damos lo que en verdad te interesa. ¡Cartoon Cartoon! ¡Cartoon Cartoon! ¡Cartoon Cartoon! ¡Cartoon Cartoon! ¡Cartoon Cartoon! Por los próximos dos días tendremos otras estrellas Cartoon Cartoon a las 9, 12 y nuevamente a las 9, solo para ti.